La clase de hoy es al Nuevo Bactán, municipio de la Comunidad de Madrid, situado en la cuenca de Henares a unos 50 kilómetros. El nombre de Nuevo Bactán proviene del Valle de Bactán, en Navarra, lugar de nacimiento de Juan de Goyeneche. Vio en Aritcún, Navarra, el 12 de octubre de 1656. Murió el 12 de abril de 1735. Fue editor, periodista, asentista y político español. Y siguiendo las ideas Colbert, creó a las afueras de Madrid este centro industrial al que denominó Nuevo Bactán. El palacio fue residencia de Goyeneche. El arquitecto de toda esta obra fue José Benito de Churriera, que materializó el ambicioso proyecto, traduciendo la voluntad de Goyeneche de conjugar el carácter señorial del lugar con las actividades industriales y agrícolas. La iglesia está formada por una nave central muy corta. Hay dos criptas, una bajo la bóveda central es donde se encuentra enterrado Juan de Goyeneche. Destaca un precioso cristo de marfil y un cofre regalo de la reina, en el interior de la iglesia. Plaza de fiestas, donde seguramente se ubicaron talleres y artesanos y donde quizás se celebraron corridas de toros, teatro y conciertos. Desgraciadamente en el interior de palacio no queda absolutamente nada. Juan de Goyeneche, señor de la Villa de Olmeda, estudió en los jesuitas de Madrid y fue una de las personas más relevantes e innovadoras de los reinados de Carlos II y Felipe V. Creó en este páramo que era entonces Nuevo Bactán, un lugar que tendría más de 80 casas, más de 500 personas trabajando en las fábricas de cristales, sombreros, pieles y telares de seda y lana. Creando también la Gaceta de Madrid, uno de los primeros periódicos españoles. Precesor del BOE. En esta exposición que pasamos a ver, el grabado y su producto final, la estampa, es un arte que fijó la memoria. Los ilustrados propiciaron por este medio del grabado un cambio de imagen de lo español y se dieron a conocer en Europa. Una vez más, y después de esta visita, pienso en el desconocimiento y la poca valoración que tenemos de algunos personajes ilustres en nuestra historia. La Olma Vieja, Juan de Goyeneche, ordenó plantar esta especie a lo largo de toda la travesía para aguarecer del calor y el sol a los viajeros, pero este es el único que se mantiene de todos ellos. La Olma Vieja, Juan de Goyeneche, 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 Juan de Goyeneche,